Hola a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, es viernes, además los viernes siempre con ganas Un vídeo es que son a las 6 de la mañana, me despierto a las 5 y media La verdad que no está mal en verdad, es que aprovechas que flipas los días y te despiertas pronto Yo lo pienso a veces y digo tío yo no sé como la peña se puede despertar tarde Es que me parece como en plan perder mucho el día, en plan es precioso el día Si luego como que te acuestas pronto, ¿dormes? ¿sabes? Yo es que no aprovecho tanto luego por la noche en plan Claro, nosotros hay un momento de la tarde en el que dejamos de funcionar Yo voy a partir, yo voy a cenu a las 8 y algo y ya, no sirvo para nada Entonces me acuesto y luego desde bien prontito tal De todo modo lo de las 5 y media no es lo normal Son las 7 de la mañana y me voy a bajar yo a entrenar He hecho cardio, desayunado, me he preparado el puesto de entreno, me he preparado todo ¿Cuenta por qué? Ah, porque tengo un neumólogo, pillé la barbería Si no, luego le pedí que me cambias en la barbería Pero es que me tengo que cortar esta barba, por Dios Bueno, pero también, pero la barba principalmente Porque si no ya era un descontrol y no me gusta No me gusta tampoco ir así Pero claro, tenía el neumólogo y eso es bastante más importante que el otro Entonces le dije, ¿me puedes adelantar la cita? Y mi hijo, sí y tal, te lo adelanto a media hora Y entonces ya como que me cuadraba Pero tengo que hacer una comida antes Luego viene todo eso, volver a comer, tengo una reunión Bueno, un caos de víctimas, la verdad Luego nos vamos a cenar también Pero bueno, ahí yo creo que habrá un punto determinado Que quiere intentar dormir un poquito Sí, sí, sí O dormir o aguantar ya hasta la cena trabajando A ver lo que dura la reunión también Así que chicos A ver, a ver Es que el otro día Ayer te hice una instantánea así, seco Así, a ver, levanta No, otra vez no Pues haz algo, es que estás increíble Yo antes estabas No, es que baja por la barba y me dice Madre mía, ¿cómo estás? Es que... Pues yo estoy en plan que me he desayunado, ¿sabes? Estoy quitando las vajillas en pavo Con los abdominales plantados O sea, me he desayunado a mixta Porque he hecho el cardio ya Y en plan, está sudado Pero escúchame La salda y todo fina Todo seco Bueno, gente Eso, seguramente A ver, el asiático ¿Vamos a un asiático? ¿Cómo se llama? Zen Sí Nos lo ha dicho chichi Que supuestamente está muy bueno En Valencia A ver qué tal A ver qué tal Nos ha dicho que pillamos el pato Las guiozas Y una cosa de sushi Luego os contamos A ver qué tal A ver qué tal la barbriada aquí Este también Que está en el pueblo este Y a ver el de un molo A ver, que en verdad No me va a decir nada O sea, me van a hacer las pruebas Creo que son unas pruebas de soplar No lo sé También te dijeron Que te iban a poner un Uy Te dijeron que te iban a poner Un bentolín Y luego escucharte A ver si te daba pitido ¿Así? O así Claro, es que yo cuando respiro Me da pitido En plan, algo como ¿Sabéis eso? Obviamente No se escucha Pero con el este Sí Con el este puesto También cuando me las hice Estaba bastante más malo Ahora está menos malo Pero Bueno, a ver qué pasa Tengo que aprender Os lo juro A respirar con la nariz Respiro con la boca Es que no es que te van a aprender Es que tienes la nariz muy taponada Siempre Ahora está más o menos bien Me tengo que poner un celo en la boca No por las noches Porque tengo amnia Y me podría morir Pero me lo tengo que poner Por el día Aunque me vaya a estar un rato callado Un celo aquí Y a respirar Con la nariz Pero me cuesta mucho Vamos chicos Vale Vale Yo bajo ya ¿Vale? Vale Pues si no se escuchan los cascos ¿No? Flipad como se escucha ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Aguantados Eso es La verdad que bastante bien Otro día te hice la foto Esa es doble vices ahí en el espejo Y es que chupo A ver qué tal 23,4 Muy bien, eh 123,4 Ya bajo un poquito de peso A ver el aire Estoy más seco Sí, ya sube el cardio también Sube el cardio, mejor la comida Es motivadísimo Ah, hasta 110 Nada, bro Lo que surja Lo que tenga que ser, será Eso es Pero eso da igual, chicos Lo digo yo Que me he centrado muchas veces En el peso corporal Y el peso corporal Da absolutamente igual Yo digo a un tío que pesa 10 kilómetros Que tú y te ha ganado ¿Y qué pasa? Igual si estás mejor que tú Puta Ya está Así que nada Te estoy contento No me voy a excusar ¿Te das piernas? Sí, me tengo más malo Ya Ha venido Chimo Y me ha puesto el cuenta atrás Porque me hace mucha ilusión Para competir Me veo el vídeo Mira, mira lo que me ha puesto Quedan 99 días 22 horas 53 minutos Y 21 segundos Para mi competición ¿Me estás grabando? Sí, sí ¿No? ¿No? ¿Hay un fin? ¿No te vas a ir para ir para ir para ir para ir para vacaciones? Pues ya no va a ir ¿No te va a dar la cosa? Siempre Es que vendré A hacer algo Coge fuerte Y tira fuerte Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta un poquito Aguanta Y descansa Un poquito Bueno, chicos Ya estamos del camino a Valencia A cenar Hemos ido al médico Hemos vuelto Hemos llegado a supertar al médico Ha habido muchos líos Me he cortado el pelo, por cierto Pero bueno Ya me he hecho las pruebas Del hemólogo Por cierto Qué fail de pruebas En plan Es imposible que haya salido bien Si me he quedado sin aire todo el rato En plan O sea He ido a prueba Probable a un día O sea Me decía Coge aire Y sopla a tope ¿Vale? Coge aire Soplaba a tope Pero empezaba Y sigue Y sigue Y sigue Y yo Bro Y soplaba a tope En plan No salía nada Y yo No estoy tirando nada No estás bien Pero no va a quedar Pero nada Es simplemente Probando Yo he flipado A ver Yo también Yo flipaba con él Y sigue Yo estaba pensando Lo que iba a ser yo Y yo tendría Yo haría lo de Sí Cuando llevaba cinco segundos Ya soplando a tope Digo Bro No te apagó ni nada Pero bueno He dejado Vamos La historia de algo más Hay un momento Que digo Nada Te llamo hasta la máquina No solo No solo El tubito este Pero bueno Y luego ¿Qué más? Ya tengo el contador Pero no lo hemos enseñado Ah sí Lo hemos enseñado bien Ah sí Lo hemos enseñado Estoy muy contento Ya lo enseñaré bien Porque quiero grabar un vídeo Como del gimnasio De unas cosas del gimnasio Para el canal secundario Así que ya lo enseñaré bien Lo del contador Y eso explicaré un poco También todo Que tiene más sentido Que va a ser mi regalo Gracias Y me hacía mucho ilusión Muchísimo Pues lo querías 100% eso Marta Lo compró O sea Lo pidió A Estados Unidos Porque no encontraba Ninguno de España Claro Me dejaréis el link En los comentarios No de España Pero bueno Me ha costado mucho Jolín pues yo Ni de coña lo encontré Por Amazon España Imposible Bueno El caso es que ya lo tenemos Y Y nada Vamos a ver A un restaurante asiático A ver cómo está Sí A ver qué tal ¿Qué ha pasado justo Antes de que De que fuéramos al médico? Pues que se ha ido La luz de casa O sea Se ha saltado La luz de casa Y se ha cerrado todo En plan En nuestra casa Hay muchas que son eléctricas En plan La habitación del pánico Se ha cerrado Todo Ha pasado de todo Las puertas que son eléctricas No iban El agua El agua no iba Porque iba con una bomba Que tenía que Pues eso Ha sido un caos Y Marta entró en pánico ¿Quién no estaba? Estaba el padre Chiche Que luego he llegado yo Y la verdad Que en un segundo O sea Porque Marta no quería subir No pasa nada O sea No te digo que nada Pero Marta no quería subir Un tirador De los De los De los De los De los De los Y yo como he llegado Y no había visto nada De que Marta no quería subir eso No, no ha sido que no quería subirlo Era que cuando yo lo he mirado Eso estaba abajo Entonces le he dicho al padre de Chichi Eso estaba abajo Pero claro Ya había O sea Era cuando había saltado Lo que pasa es que no ha saltado El general de la luz Y eso Y le he dicho Esto estaba abajo Y me dijo Ah vale Pues déjalo abajo Tal Entonces ese era el puto Pistón ese Que teníamos que subir realmente Pistón Sí, sí No era pistón No? Bueno Sí, no sé Ya está eso La copa pistón Ha sido un caos Ha sido un caos La verdad Bueno Sí Muy agonada Tardón médico Pero nos han hecho la prueba Además Sin esperar ni un segundo Ya Se han hecho la prueba Bueno Nos han hecho esperar 15 minutos Porque se les ha rompto Lo típico De gestión O sea Es lo típico De gestión La impresora O sea Es que Se rompen las impresoras Siempre Si las impresoras Crean que es el producto informático Que pues funciona Pues era la historia Obviamente Si no había hablado con las impresoras Y con los proyectores En el colegio Totalmente Gracias ¿Qué? Sí ¿Está bueno? Sí Qué rico Piel de pato Lo mismo Lo mismo que te quieras Que me acaba El rollo de este Ya Que estará bueno Pero mira Despacios y rodillos Vamos a ir ¿Qué es eso? Está lleno de escurrientes Pero le he puesto La carne por encima Así calentita Con la salsa Para que se ablande Para que se ablande ¿Has soplado? ¿Has llevado hasta la tarde? ¿Has llevado hasta la tarde? Todo estar medirando Para este momento Lo único que no me gusta De cenar fuera Es que sales tarde Es que no hay manera Es que no hay manera Da igual a la hora que vayas Es que se te lesionas Diez y media Y es en plan Me quiero dormir ya Hemos decidido hacer el postre La verdad es que no es asiático Los postres Esperando un poco Hemos decidido hacer el postre Con un McFlurry Que no lo hemos traído a casa Y el restaurante era Se llamaba Zen Estaba en Campanar No me acabo No, a mí tampoco Si, si, no lo había pintado De demasiado bien Si La guioza estaba muy buena Pues esto es lo que mejor Yo creo Si vais a pedir a la guioza Pero Y ya está El sur y al final Está muy bueno Pero Te comes una pieza Son 60 pavos por persona Y no tomamos alcohol Ni nada Sabes que en plan Demasiado por el gusto Para lo que es Luego El pato por ejemplo Te ponen el pato En plan La piel del pato Me da un asco Ya A mí tampoco me ha molado mucho No lo he tirado No lo he tirado de la boca O sea, tú solo me tomo un mordisco Y no lo he tirado de la boca Porque me daba palo Me la tirado de la boca Pero no me ha molado nada Que por cierto Como os lo he dicho Fede ha flipado Con la revisión Ha flipado Ha pasado una captura Que le ha pasado A Ángel En plan En el video Y en la conversación Me he reído Que flipado Por una tontería En plan Da igual Porque le puedo Le puedo ganar Es un potro ganador Es un caballo de carrera Si Dice yo Que soy un asno Fede el cabrero En plan Como riendo Yo estoy de sí mismo En plan De coña De verdad que O sea Me ha hecho muchas gracias Te lo juro Me dice Toma Por si te quieres reír ¿Sabes? Y me ha pasado Y me he reído Hay que flipar Nada Eso chicos Que hasta La verdad La verdad que Para mi gusto Es la mejor revisión Hasta la fecha ¿No? Sí, claro Sí, sí El primer momento Me he grabado con el móvil El primer momento Debo tener las piernas sueltas Y a Fede le paso la revisión En plan Tres minutos y pico Sin cortar Corto un poco por delante Un poco por detrás Entonces le pongo en la cámara Eso Pero un poquito antes De hacer la primera pose Y siempre me miro Antes de hacer la primera pose Hago aprieto un poco A ver como estoy Y ya Me pongo a posar Hay un momento Debo tener las piernas En plan sueltas Totalmente Y están Lisas Y hago Y aprieto Para ver como estaban Y hacen las dos Y un montón de rayas Y tenía de Fede Tenía en plan Como Porque Hemos acabado eso Y yo empiezo a hacer cosas Y saco Ya ha pasado de todo Ha salido la luz Ha salido el peruquero Nos hemos ido al médico Y tal Y me veo en plan Tres mensajes de Fede En plan Nada más Se lo paso en plan Tres mensajes Llamada otro día Tres mensajes Claro Tres mensajes En plan Madre mía Acabo de ver los primeros segundos Increíble y tal Los tres primeros segundos Que es cuando hago eso Al rato Una llamada Y ya luego Más mensajes En plan Madre mía No sé qué Lo acabo de ver Y yo he decido Guau Que guapo Sabes No he visto nada En el móvil Hasta allá Cuando he podido hablarle De hecho No he visto De Reels Que ha subido Claro Ha subido Marta un Reels De eso Y no lo había visto Tampoco En plan Tío Desaparecido Estaba Estaba La verdad Que me he pirado He acabado de posar Y ha empezado He comido Me he subido Me he ido He vuelto aquí He salido la luz Nos hemos ido al médico Y ahí He conectado un poco Con el mundo Pero bueno Ha estado muy bien El viernes La verdad Ha sido muy rápido Sí, ha sido rápido Hemos despertado Bueno, tú no te has despertado Yo me he despertado A las 5 y media Marta se ha despertado A las 6 y media Y así En plan No parar Había un momento Cuando vamos a salir Del médico Que luego Hemos tenido una reunión Vamos a parar En plan Estas son las 5 y pico Sabes Y dices Llevo Sin parar Desde las 5 y pico De la mañana Sabes Y yo así Guau Y nos hemos quedado dormidos Sabes Se consiguen Cuando contestaron Las cosas Y yo he hecho unas cuantas cosas Marta también Y me dice Me voy a dormir Y me quedo así Y yo Yo también En plan De cabeza Estas que me voy Estas que te vas tú Y no me voy yo Nos hemos despertado Para irnos a cenar Nos hemos despertado Me metí en la noche A las 7 y media Porque ahora tenemos A las 8 Bueno Callo chicos Que ya está Está muy bien Viernes Mañana grabamos Marta si queramos Para su canal Así que ¿No? ¿Podéis ver el video? ¿Podéis ver su video? Sí Ahí han hecho el video Lo podéis ver aquí Exacto Así que O volverlo en Twitch Al vareo Pero me voy a caer Secundario a algún video Pero bueno Es verdad que Están todos los Estabéis subiendo Todos los tips de Tenéis de todo Lo que quieras Lo que queráis Lo que queráis ver Tenéis Chicos Mechito No vamos Suscribiros Pues es muy importante Que os suscribáis Increíble el ritmo Que crece Instagram por ejemplo Con YouTube Que yo todavía He visto YouTube Como más fácil de crecer Que Instagram Nada No Instagram Instagram es como un tiro YouTube Para y mira que me gusta YouTube Lo amo YouTube Pero cuesta mucho más Crecer en YouTube Hay una partida En la cifra En el fitness Estás como un poco limitado Bueno chicos Que lo que queráis Si os queréis suscribir Os agradezco Ya no lo voy a decir más ¿Vamos a dormir? Sí por favor A ver Buenas noches Sí ¡Gracias!